El amor está a la vuelta de la esquina, o por lo menos, eso dicen, y aunque nos movamos en el terreno de la opinión, enamorarse es algo efímero y más bien relativo. Desde la psicología e incluso desde la fisiología está demostrado que los seres humanos como seres sociales que somos desarrollamos una atracción, una atracción sexual, emocional, podemos llamarlo enamoramiento. Fall in love, en inglés, caer en el amor. Parece que de repente, de forma transitoria, se altera la realidad y se idealiza a esa persona que te está atrayendo. Aunque sea darle un puñetazo al pobre Cupido, amar no es lo mismo que estar enamorado. Para mi punto de vista es un estado transitorio, puede durar semanas, puede durar meses, y las personas que los confunden con amar, curiosamente, tres meses es el tiempo real, en días, que suele durar esta fase transitoria, de chispazo, donde deseas solamente estar con esa persona. Los besos saben dulces, las mariposas revolotean en el estómago y solo deseamos estar con esa persona. ¿Qué nos pasa? Todas esas cosas forman parte de una especie de revolución bioquímica que sucede en nuestro cerebro y que en el fondo tiene mucho que ver con nuestra naturaleza de seres humanos, seres sociales. Y es la forma en que yo creo que la madre naturaleza ha ideado para formar vínculos. Siempre hay, a veces, pues en el fondo quizás una intencionalidad reproductora, ¿no? La especie se reproduce por una trampa bioquímica que llamamos enamoramiento. ¿Y cómo resisten las parejas? ¿Qué nos hace decantarnos por solo una persona? Si esa persona te conviene, si ese sentimiento tan intenso que se puede suavizar, no digo que amarnos sea un sentimiento intenso también, pero está más basado en la realidad, en el día a día y en la aceptación del conjunto de esa persona. Sea transitorio o no, enamórense, merece la pena.